Aquí estamos otra vez, otra vez aquí estamos con el radiotécnico Elías Valdovinos Cabrera, más conocido como el Cuajo, aquí por el barrio, el barrio y el municipio, ¿lo conocen así? Ahí está, aquí viene a hacerse cabrón. Lupe Espino, alias La Ballena, a ver si conoces a este viejo. Ya se le cayó la barba y la ceja también. Se nos cayó a los dos, no nomás a mí. Yo creo que este pinche es mi hijo porque no tiene bigote tampoco. Yo soy padre tuyo porque tú estás más chiquito, hijo. No tienes bigote ya. Yo soy el padre de él. Es mi hijo. Uno salió bigotón como su padre. Saludos mi raza del WhatsApp, aquí andamos, aquí andamos por la unidad deportiva El Rosario, aquí en Barrio de los Anos, saludos para todos y todas. Reciban un fuerte abrazo de su amigo Elías Valdovinos, más conocido como el Cuajo. y José Luis, otro de los que se hacen güeyes aquí con Elías. Aquí estamos con el radio técnico de aquí del barrio, que les da mantenimiento aquí a las bombas de aquí de la unidad deportiva, el señor Don Elías Valdovinos de Ramírez. El Elías Valdovinos Cabrera con el ingeniero José Luis. Aquí le da mantenimiento, aquí por parte del hacha ayuntamiento. Aquí andamos. Está feo el pinche, pero... Eso ya has visto luego, luego. Haces tus chingaderas, estos mojos, ¿sabes hacer algo? No sabe comer las tortillas en balde siquiera. Mándale un saludo, por donde haya una gente de Coahuayutla, saludos. De donde hay gente, de donde hay, de donde hay. Sí, manda saludos, aquí a todos. Porque los de aquí, pues, ni me van a ver. Manda saludos a todos. A toda la gente de aquí, de Guerrero, porque son los que más llevan aquí. A ver. Aquí estamos trabajando. Hace como cuatro años ya decían que se había muerto. Se andaban a las carreras buscando la vaca, ¿verdad? Aquí está el pinche viejo cabrón. Y trabajando, ¿verdad? Con las patas aguadas, pero ¿qué onda? Ahora, pues, mi raza del WhatsApp para todo el mundo. Transmite el nombre de los cuatro apodos. Diablo. Mira que quedó en cámara esto. Están, estándar el grado. La caja es en Chocón. No, 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 no. ¿Ah? Bueno. Eben, ya quedó. Al frente de Juanito. No vamos a caer Queda como la punta Juan Martinez Corlo No, aquí no te lo vas a dar Dale, para allá, para adelante ¡Vaya, ajena! ¡Algo más! ¡Ey! Bueno, adiós, más cortito ¡Abre, despues, guachillo! ¡Abre, corte la mano, vea! A ver, ¿qué vamos? ¿Qué dos? ¡Ya te pones! La carga quedó, está muy buena ¡Vamos, vamos! ¡Ale va! ¡Ale va! ¡Ale va! ¡No le puedo decir una cosa! ¡Eh! Está bien, dice la ciudad, no le quiero nada para comunicar ¡No! ¡No! ¡El porrazo enderezó! ¡Estaba chueca y ya enderezó! ¡Ale va! ¡Estaba chueca y ya enderezó! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!